Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Como última prueba de nuestro personaje Ghost Rider que le hemos venido haciendo una secuencia de videos para probar su nuevo Tier 3, hoy les traigo lo que sería la ave X con este personaje. Y bien, aquí les muestro la equipación del personaje. En las estadísticas nos falta alcanzar al máximo el daño crítico, bastante como podrán darse cuenta, pero el resto lo tenemos casi a full. En la equipación solo llevamos una bendición de Odín, ¿ok? Lo demás son puros Urus. Las habilidades todas están en más 6, la mejora de tipo universal está en el puesto 3, llevamos fuerza de Hulkabreado con un 32% aumento en todos los ataques, nuestro CTP de Ira y el uniforme lo tenemos ya en Mítico. Tenemos habilitada 4 de 5 opciones, como verán estos son los uniformes que pide para potenciar mucho más al personaje. Y bien, en esta BX ya para comenzar vamos a llevar a Red Hulkade Lider y Ghost Panther. Veamos cuántos puntos podemos llegar a hacer con este grandioso personaje. Ya los dejo con la BX, espero lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.